Ahí estamos escuchando a quien con su voz te hizo bailar en muchísimos boliches en el verano y a toda la gente del Mercosur con 22 años, desde nuevo ya entre ríos, llega aquí al resto del mundo y en Linkeados. Emilia Mernes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer un saludo, a ver, ahí, ahí, y Yaka, vamos, lo teníamos un poquito practicado. Lo teníamos planeado, debemos decir, somos un poco mentirosos. No, tabero dirían en tu con, un poco tabero, ¿cómo estás Emilia? Muy bien, muy bien, feliz de estar acá compartiendo un rato con ustedes. Espectacular, y no solo viniste a acompañarnos y a presentarnos tu single debut y video, sino que viniste acompañado con banda, lo tenemos a Peter y por acá Lucas. Unos genios. Unos genios totales. Sí, los dos, no sabés cómo andan con los instrumentos. ¿Esta formación ya está predefinida? ¿Se van a tocar por todos lados juntos? No, no, son compañeros en Buenos Aires quizás, bueno, si están para venir a otros lugares, invitadísimos, obviamente. Vamos a hablar con todos los linkeados que nos están mirando y los fanáticos de la música. Así como les dije que ya escucharon tu voz en muchísimos boliches, en arduas presentaciones, porque te presentaste por todo el Mercosur. Hablemos de que vos con la música estás ligada desde muy chiquita, ¿puede ser? Desde muy chiquita comencé más o menos como a los 12 años, que mi abuelito me regaló mi primera guitarra. Y ahí empecé cantando folclore, imagínate, terminé cantando que se te recalienta, nada que ver, pobre mi abuelita. Pero ¿cómo que folclore? A ver, el abuelo te inculcó el folclore, a vos te gustaba, ¿qué cantaba? El folclore se escucha mucho en Entre Ríos y a mí me gusta mucho, entonces empecé con eso, con zambas, con chacareras y todo ese tipo de música. Y después me fui yendo más para lo urbano, para la cumbia, para... Bueno, primero estuve en Rombay, a los 18 años ingresé a la banda, que me encontraron por Instagram, es muy loco. Vos tenés una cantidad de seguidores increíbles en Instagram, superando el millón y más. Pero, a ver, vos arrancaste en las redes, aparte de ser compositora y cantante, sos bailarina y sos modelo. Vos arrancaste con el tema de modelaje en Instagram. Bueno, a los 15 años fui modelo de 47, participé del 47 Te Busca, que hacen ellos. Y bueno, fui modelo de varios años, fue su cara, sí, 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 muy loco. Ahora con la música. Pero yo, cero modelo, cero nada, fui de cara dura a presentarme al casting y quedé muy loco. Y estaba la faceta musical, dando vueltas por ahí, estaba la imaginación, la creatividad. Exacto. ¿Qué pasa con los hermanos Franco y Victoria Capa, que por ahí quizás eran tus compañeros en el comienzo? Y Federico, se llama Victoria y son primos. ¿Son primos tuyos? No, no son primos míos, son ellos primos y me invitaron... Esto estoy hablando... Uf, ¿de qué año fue esto? Cuando tenía, sí, 10 años. ¿10 años? Empecé cantando con ellos, que son vecinos del barrio y que nos conocemos todos en Nuevo Llá. Empecé cantando con ellos de chiquita, sí, sí, unos amigos. Y terminaste siendo parte de la banda de Cumbia Pop, Rombay. ¿Cómo se conocieron con Rombay? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, yo estudiaba literatura en Rosario porque, no sé por qué me fui a estudiar literatura, nada que ver. A veces pasa, yo estudiaba vacía, ¿sabes? ¿Derecho? Sí, nada que ver. Hola, minqueados. Y acá estamos. Sí, pero bueno, muy loco y, bueno, a los seis meses me di cuenta que no me gustaba, que no era lo mío. Y empecé a subir covers en mi Instagram. Obviamente mis papás se reenojaron cuando decidí dejar la carrera. Uf, me imagino. Porque obviamente a ellos les costaba mantenerme, pagarme el departamento, hacía los estudios, todo eso. Tener el título, después dedícate a lo que quieras. Claro, bueno, los decepcionó un poco. Así que les prometí, yo voy a ser profesora de música, les dije. Así que por favor, denme una oportunidad. Me la dieron. Me quedé en Rosario estudiando porque esa universidad tenía un ingreso. Y en ese proceso que estaba ahí, estudiando, que estaba un poco triste, empiezo a subir covers a mi Instagram. Y a los días de que subo un cover, me encuentra Fer Vázquez, líder de Rombay. Me llama, me hace un casting, viajo acá a Buenos Aires, me conoce. Y en ese mismo día que me hace toda la entrevista de casting, me dice. Bueno, sos la nueva cantante de Rombay, felicitaciones. Espectacular, me imagino tu cara. Bienvenida, estás en el cuadro. No, no, imaginate yo. Ay, no, no sé, que no puedo creer. A las dos semanas estaba haciendo un velódromo frente a 12.000 personas. Y mi segundo show fue un Lunapark. Así que imagínate lo que fue para mí, un cambio rotundo realmente en mi vida. Increíble. Muy loco. O sea, pasaste de cero a cien en esto. Así, así, como que es el momento. Me despierto. Uy, estoy en el Lunapark frente a ya no sé cuántas personas. ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí. Increíble. No solo el Lunapark, no solo estadios gigantes. Entonces, recorriste toda el área del Mercosur, te conocen prácticamente toda Latinoamérica, países aledaños, te conocen, te siguen. Y ahora estás acá viviendo una nueva etapa que, primero que nada, felicidades. Muchas gracias. Vamos a decir esto antes de que vengan los bomberos porque la temperatura eleva con el video que estamos viendo en pantalla. Recalienta. El video debut de tu carrera solista lo estás presentando. Lo estoy presentando. Y se viene con todo, no solo con un nuevo formato en cuanto sería audiovisual, porque estamos viendo que es pantalla vertical. Pantalla vertical. Claro, ahora YouTube te da como ese formato para poder verlo así. Entonces, nos pareció divertido ya que estamos hablando de que se recalienta el celular, simular como que yo estoy dentro de él y bueno, y todo lo que se ve. Así que está divertido. Es muy loco verme ahí. Es muy loco. ¡Qué emoción! Hay como dos. O sea, estás vos y está el clon. Claro, exacto. O sea, recalienta. El video acompaña la canción, acompaña la letra de la canción. Esta propuesta, ¿cómo surgió? Bueno, yo me imagino que estabas ahí durmiendo una siestita, porque somos del interior, dormimos la siesta. Sí, obvio. No sabés cómo la extraño. ¿La extrañás? Vos estabas erradicada en Rosario, ¿verdad? ¿Dónde estás viviendo? No tengo techo en este momento. Es nómade. Exacto, soy nómada. Nómada, ciudadana del mundo. Eso es. Emilia, ¿cómo surge Recalienta? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo dijiste vamos a hacer esto? Bueno, es una canción que a mí me presentaron por la mitad, ¿viste? Y era una canción que iba a ser para un hombre. ¡Apa! Claro, claro, era para un hombre. ¿Se puede saber para quién? ¿Eso lo sabés? Creo que no tenía dueño, te voy a decir. Bien, bien, bien. Creo que no tenía casa. Entonces, me la presentan y decían, no sé, bueno, ¿podemos reversionarla? Vamos a reversionarla y le agregamos partes, como que dice ahí lo de, ando como una loba hambrienta o a ese huevo yo le pongo pimienta, ¿viste? Como partes picantitas y divertidas, entonces, cuando teníamos el resultado de la canción nos pareció muy divertida y muy buena para que sea mi primer sencillo, así que fuimos con el equipo eligiendo y quedó Recalienta. Hice varias canciones, pero terminó quedando Recalienta. Fue la ganadora. Recalienta fue la ganadora. Recalienta es todo un éxito y va a explotar en el verano, vamos a ver ya, 2020, ¿no? ¿Cómo pasan los años? ¿Cómo pasan los años? Me siento anciana. No me digas, con 22 años no podés decir eso y los linkeados tienen que saber que con esfuerzo, con mucha actitud se va para adelante y Recalienta lo demuestra. El video en particular, como te dije, acompaña a la letra de la canción, pero es todo una hazaña estar sola frente a la pantalla porque el video sos solo vos, vos y la cámara de tu celular. Sí, exacto, fue todo un desafío, pero estuvo muy divertido grabarlo, estuvo súper divertido. Tenés esta cosa incorporada de toda la vida, ¿no? Del querer actuar, el bailar, los pasos, la rítmica. Siempre fui muy joucera y hacía clases de baile de chiquita. Cuando iba a los cumpleaños me acuerdo que me hacían ronda y yo bailando en el centro, tipo a los saltos, siempre fui súper loca en ese sentido y como siempre me gustó la música, mi papá me regalaba los cassette en ese entonces, de Mambrú, de Bandana, estaba súper bueno, me encantaba. ¿Podemos decir que son tus influencias, Mambrú, Bandana? Sí, obvio, yo crecí con ellos también. Catrasca, ¿quién se acuerda de Catrasca? Catrasca, vos sabés que le digo a mis amigos, ¿te acordás de Catrasca? Me dicen, ¿quiénes son? Cantaniños, claro, o sea, y mis amigos no, ¿será que yo era súper musical? Pero desde muy chiquita, imagínate, Catrasca te estoy hablando. Sí, pero por ahí sí me decís que tenés 27, 28, no, pero tenés 22. Tengo 22 y fan de Catrasca, chico. Perfecto, las influencias siempre están vigentes. Emilia, vamos a hablar de los géneros, nos estás presentando algo quizás un poco más variado a lo que hacían con Rombay, estamos hablando de algo más urbano, ¿cómo te definís con los géneros? ¿Qué es lo que se viene? ¿Vamos a hablar de un álbum en este 2019? Quizás. Quizás. Nunca se sabe, vamos a ver qué dice la gente de Sony. Estamos en eso, obviamente es un plan a futuro, no sé si para este año, quizás a principio del año que viene, un mini álbum por lo menos. Y me gustaría, bueno, hacer no solo urbano también, yo creo que está fusionado con el pop, hacer algunas baladas en algún futuro. Un poquito de trap también, podríamos meter ahí en el medio. Sí, a mí me encanta, me encanta todo, sí, de verdad no tengo como así un... También me estoy encontrando como artista, también me gustaría encontrar como mi sonido, es todo un proceso que va a ser divertido. Por supuesto que sí, es un viaje de ida, no hay vuelta atrás. Y así como está la familia de Sony Music presente, vamos a hablar de que esta productora tiene artistas de alta gama como CNCO, estamos hablando también de Maluma, ¿puede surgir alguna colaboración a futuro con estos artistas? Ojalá, seguramente. ¿Con cuál te gustaría? CNCO, me encanta. ¿CNCO? Sí, me re gustan, son re, son todos divinos y súper talentosos, me gustan mucho lo que hacen. Super power, te imagino haciendo el pretend ahí con ellos, ¿no? No remix de pretend. Mi inglés te dio, uff. ¿Cómo te llaman, en inglés estás re… No, no, ni los … ¿No? Uy, qué tema ese, me da calor. No, estoy estudiando, estoy estudiando en inglés porque andaba flocón. Perfecto, venís recorriendo, así como ya recorriste prácticamente todo el lugar habido por haber, ¿Vas a estar visitando España o viniste de España? ¿Por dónde vas a estar pasando ahora? Bueno, estuve en España porque soy cara del perfume Benetton. Espectacular. Que grabé la campaña que va a salir este año, fin de año. Así que, y bueno, voy a estar dentro de poco porque voy a hacer una colaboración. No digo más nada. Emilia, los linkeados quieren saber, el link que Tachi está recibiendo todos los mensajes, quieren saber con quién es la colaboración. Creo que ni podía decir eso, inclusive. No, no. Así, un poquitito. Es que tengo varias colaboraciones, con varios artistas. Bien. Todavía no puedo decir nada. Aunque no sea el primero que vamos a dar, la primera colaboración, la primera inicial de quién va a ser. No, mirá, mirá cómo me dice, ¿no? ¿A dónde me dice que es? No, no, no. Bueno, lo importante es que Recaliente esté en la pantalla y además de, bueno, por supuesto, tenerte aquí en vivo y en directo, me dijeron por ahí que vamos a escuchar un poquito de música, puede ser. Vamos a escuchar un poquito de música, si quieren, por supuesto. ¿Con qué nos vas a sorprender? Quiero mucho power en esta tarde, quiero algo romántico. ¿Vos cómo te definís como persona, Emi? Soy tranqui. ¿Sos tranqui? Sí, pero vos sabés que no soy tímida, soy bastante extrovertida. Tenés actitud, nos recalienta, viene con power, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué soy? No sé, me gusta andar de joda. ¡Ah! ¡Ah, buenísimo! ¡Perfecto! La vaga. No, no, y me gusta y estoy súper enfocada en mi carrera, me gusta estar dentro del estudio, trabajando, me gusta mucho bailar, como decía hoy. No, pero es un momento de estar, estoy como súper atada a esto que es la música y bueno, eso es lo que me mantiene súper llena y contenta. Es tu gran amor, ¿no? Es mi amor, en este momento mi amor es la música, es verdad. Es tu novio, te tiene atado, ¿verdad? Me tiene ahí... A veces pasa. ...prisionera. Sí, sí, sí. Emilia, por favor, ¿con qué nos vas a sorprender? Queremos escuchar un poquito de música. Bueno, vamos a hacer Recalienta, mi primer sencillo y luego vamos a hacer un cover de mis amigos, Mau y Ricky, que hoy los nombraste. Espectacular. De una canción que sacaron hace poquito que se llama Perdóname. Bueno, un lujo. Un acustiquito. Vamos entonces con los hermanos Mau y Ricky y aparte vamos a ir con el single debut Recalienta. Perfecto. Antes de que lleguen los bomberos a apagar esta pantalla, elinquedos, préndanse, que la tenemos Emilia acá en vivo y en directo por la pantalla del canal de la música. Mirá. Sí, Emilia. Aquí estoy sola en mi cama Busco la tele y no hay nada Yo no sé qué hace que no me llamas Y no matamos las ganas Tómate fotito, manda las vacas Llena mi pantalla de vulgaridad Hagamos cositas que no aguanto más Por allá, yo por acá Juntos en una cama virtual Viene pa' acá o yo voy pa' allá Juega y espera que se te recalienta Ay, se te recalienta Ay, se te recalienta Se te recalienta Cuidado que se te recalienta Calienta en celulares Esto no es amor virtual, esto es telepatía Los labios de mi mente respondiendo a tu juicio Manda, manda, manda que se enfría Vienen los bomberos, van cruzando la avenida Ando como una loba hambrienta Con tantas fotitos yo me siento sedienta Tú sabes que muestrame pa' ponerme contenta Quiero ver qué juego inventas A ese huevo yo le pongo pimienta Porque cada que tú escuchas mi voz Y cada que te muestro estas dos A ti se te recalienta el arroz Yeah, viento al arroz Yeah, viento al arroz Esa camarita tuya es HD Un tipo como tú no se ve ni en TV Qué rico que te ves convenciéndome Pa' que te lo dé, pa' que te lo dé Tú por allá, yo por acá Juntos en una cama virtual Vente pa' que yo voy pa' allá Juega y pera Que se te recalienta Que se te recalienta Ay, que se te recalienta Que se te recalienta Que se te recalienta en celulares Manda más, manda más Yo lo que me quiero es teleportar Manda más, manda más Yo lo que me quiero es teletransportar Me quiero teletransportar Seguimos con el cover de Mau y Ricky Perdóname Nos pusimos románticos ahora, chicos Perdóname Sé que ya no debo pensarte Pero sé mi vida va a contarte Que yo no le he pasado bien Perdóname Es que no encuentro ninguna Que me devuelva la luna La que yo te regalé Perdóname Por hablar de locura Amarte ya no tiene cura Y se me ha vuelto una tortura No, no poderte ver Por hablar de locura Recuerdo nuestras travesuras Hacerlo contigo en el auto Soy la gente que nos pudo ver Ay, perdóname Perdóname Por más que quiero olvidarte Más quiero llamarte Ay, perdón Perdóname Por más que quieras soltarte Más quiero besarte Ay, perdón Perdóname Sé que tú no sales de mi mente Busca mil historias Pa' volver a verme Es que te me fuiste De repente Puedo estar contenta Pero tú eres diferente Me lo hacía donde sea En el cine o debajo de las escaleras Aunque el cielo amaneciera Perdí al primero que se durmiera Ay, ay, ay Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto ya no estás ahí Por andar rumiando por ahí, ay Ay, ay Yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto ya no estás ahí Por andar rumiando por ahí, ay Ay, perdóname Perdóname Por más que quiera olvidarte Más quiero llamarte Ay, perdón Perdóname Por más que quiera soltarte Más quiero besarte Ay, perdón Perdóname Espectacular Espectacular Vamos, esas palmas Vamos 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 a hacer de nuevo el saludo Porque se lo merece Ya que así es Emilia Aquí presente En la tarde limpiada Me encantó Me encantó La pasión Porque decías que no eras No dijiste romántica en sí Pero saltaste con Perdóname Más de Ricky Ay, es que es súper linda Se me partió el corazón Es hermosa esa canción Y para mí Es un orgullo Poder cantarla Los chicos estaban súper felices Me decían Ay, qué bueno Es muy importante Así que, bueno Les mando un beso Y espero que les guste mucho Espectacular Y a los linkeados Seguro que les gustó Están ahí bailando Ya nos están escribiendo Muchísimos a nuestras redes sociales Que figuran debajo en la pantalla Emilia Muchos quieren saber El próximo hit ¿Ya tiene fecha? Habíamos de fecha No de colaboración Ni de nada No tiene fecha Lamento comunicar No, bueno, no hay fecha No, todavía no Lo que pasa es que ¿Sabés qué me pasó? ¿Qué te pasó? Cuando iba a salir recalienta Yo prometí que iba a salir en enero Y salió dos meses después Imagínate No, casi me comen Ay, qué estafadora Mentirosa Y lo que pasa es que Quedaban muchas cosas Y yo me lancé ¿Viste? Yo Como si nada Sí, sí, enero Y obviamente No depende solo de mí Hay un equipo detrás Trabajando Por supuesto Pero vos sos un poquito impaciente La ansiedad Mi segundo nombre Ansiedad Sí, no, olvídate Así que bueno Fueron Porque quedaban detalles Sin resolver Entonces Tardamos un poco más Así que Mejor chicos No digo fecha Por el momento Cuando esté por salir Te voy a contar Bien, por supuesto Despacito, tranquilo Tranqui, tranqui Paso a paso Para que las cosas Se hagan perfecto Como recalienta Que es todo un hit Y ya lo están escuchando Aquí en el canal de la música Te tuvimos de invitada Ahora Así como estaba yo Bailando detrás de cámara Con tus canciones Recalienta O sea, ya tenemos El hashtag recalienta Aparece a veces una llamita El celular Exacto Pero si hacemos un pasito de baile Un challenge Recalienta No me dijiste nada No me dijiste nada ¿Cómo que no? A ver, permiso Vamos a mover esto un poquito por acá Mirá que yo Me encanta bailar Ya te dije A ver ¿Cómo sería un challenge Recalienta? Porque todavía no tiene coreografía Recalienta Hay temperatura Hay temperatura Hay calor A ver Yo te sigo En una cama virtual Ey No sé A ver, ahí va, ahí va Que se te recalienta Ay Se te recalienta Ay Que se te... Pose, ey Pose Ey, ey Que se te recalienta el celular Vamos, el pasito recalienta Ahora me sale una más Vamos, vamos, vamos Esa es la que va Tú por allá Tú por acá Juntos en una cama virtual Vienen pa' acá O yo voy pa' allá Juega y verá Que se te recalienta Ay Se te recalienta Ay Que pose Lienta Se te recalienta Cuidado que se te recalienta el celular Ey Ahí está, ahí está Y teníamos los dos de espalda Con la pose ¡No! ¡La perdemos! Listo, casi me pierden Mi bombero, la ambulancia Ahí sí van a venir los bomberos Cerramos así Dejarle espalda ¡Salió perfecto! Un aplauso Espectacular Ya saben los limpiados Este es el hashtag Recalienta Hicimos el challenge aquí Y ahora vamos a esperar Que nos envíen sus versiones ¿Te parece bien? Perfecto Yo también estoy mirando Todo el tiempo Porque pedí que hagan covers Y de videos Bailando, cantando Así que estoy mirando Y también subo Todo el tiempo Estoy subiendo cositas Espectacular Qué lindo Ahora vas a estar visitando Algún lugar del país Argentina Vas a estar de gira No, por ahora Puedo estar acá en Buenos Aires solamente Pero ya me voy a Miami A grabar la segunda canción Así que Más adelante Seguramente voy a estar Por varios lugares Sí, sin dudas Bueno, espectacular Y cuando tenga mi show Bueno, todos invitados Sin duda Cuando tenga mi primer show Acá en Buenos Aires Bueno, muchísimas gracias Emilia Vamos a estar esperando Esta espectacular invitación Y el canal de la música No tiene más que desearte Todos los éxitos En este viaje a Miami Que salga un espectacular Según single Según single Ya ves Te sale medio arrastrado Bueno, los del interior Somos medio así De cantar las cosas, ¿no? Sí, es verdad Es verdad Por ahí me dicen Ay, vos vas a recantar Y yo Viste, no nos damos cuenta No, no nos damos cuenta Bueno, Emilia Me gustaría que le dejes Un mensajito Porque yo sé que sos Una persona que Que es muy Es muy No vamos a decir mental Porque hay un punto medio Entre soñar Y tener los pies En la tierra Y hay que saber Decir basta Y hay que saber Decir voy a continuar Me gustaría que le dejes Un mensaje a todos los linkeados Que quieren por ahí Jugársela A cumplir sus sueños Y no saben cómo hacerlo Sí, claro Bueno, mi consejo Que yo siempre doy A los adolescentes O a los grandes O a los niños Es que, bueno A mí me encontraron En redes sociales En Instagram Subiendo mis covers Y mi consejo Es que lo hagan Que muestren sus talentos Sea en el ámbito que sea Porque nunca sabés Quién puede estar mirándote Así que, bueno Qué lindo Hay que intentarlo No hay que dejar de luchar De eso se trata Bueno, un lujo Emilia, Lucas y Peter Los invitados Por supuesto Muchísimas gracias Por haber venido Y creo que llegó el momento De seguir con este hitazo De la familia Sony Emilia Mernes Nos presenta Recalienta, mirá Gracias Gracias Gracias.